Que todos ustedes necesiten con todo el corazón. Así que gracias a ustedes por hacerme sentir hoy la mujer más feliz del mundo, la mujer más plena y haber cometido en política. Porque sin ustedes esto no hubiera sido posible, así que gracias. ¡Aplausos! Estamos contentos por el trabajo que hicimos, creo que la gente entendió nuestro mensaje hacia donde queremos llegar y como queremos sumar estando dentro del Consejo. Así que bueno, los números estamos esperando que se cierren, como para después tratar de terminar de armar la lista, que en definitiva los protagonistas fueron los mismos rosarinos. Y ahora comienza el gran desafío, ¿no? Este segundo tramo del proceso electoral 2013, encabezando esta lista de todo el conjunto del PRO, ¿no? ¿Desafío personal o un desafío colectivo? No, un desafío colectivo. Conociendo a los chicos ya desde el 2009, desde el 2011, que yo me comprometí a trabajar con ellos, y entendiendo que no se pueden hacer las cosas solos, sino es con un grupo humano maravilloso. Tenemos la juventud del partido, tenemos los profesionales, tenemos la gente que ya está dentro del Consejo, como es Ruy López Molina, Alejandro Sollo, María Julia Bonifacio, y toda la fuerza que queremos ponerle a esta impronta, y a este equipo que es un partido que me parece que ya está sumándose con mucha fuerza y que está siendo realmente una fuerza como para ya candidatearnos más adelante quizás a grandes cosas. con Charly Cardoso, que es mi compañero, mi sostén, y bueno, ojalá los números también nos den otro revés para que podamos hacer el 1-2.